¡Suscríbete al canal! ¡Eh, cagado! ¡No te escapes! ¡Pongen el hecho! ¡Espera! Bullying. Suena a bala. A violencia, ¿verdad? Chaval, lo sé todo. ¡Eh, tú, el nuevo! ¡Ah! ¡No quiero darme de follar! ¡No es que te lo supe, joder! ¡Toma, toma! ¿Tienes problemas, lo sé, con algún compañero o algún profesor? Yo... ¿Quién puede sufrir acoso? Cualquiera. Tú, tú. Tú. No hay un perfil concreto. Quizá te mereces lo que te está pasando. Sí, vuelve a tocar aquel borracho de mierda. ¡Me estás engañando! No te engaño. Te reviento la... ¡No tengo la sensación de que te pasa algo! ¡Gordy! Pues si la zorra de tu madre sigue dando la vara en el instituto, cuelgo las fotos en internet y así se enteran ella y todos de lo gringao que eres. ¡Eres un cabrón! ¡Eres un cabrón! ¡Eres un cabrón! Gracias por ver el video.